No sé muy bien que hay algo que ya se lloraba Pero en la lluvia te podrás desalojar Porque tan solo ella pudo llorar con el tema Me díselo, que te consola Tú me caerás ahora muy pronto Me díselo Si no escuchas que te llamas y se está Te repite que la vayas a encontrar Porque tan solo ella pudo llorar con el tema Me díselo, que te consolarás Tú me la llevarás Te repite que la vayas a encontrar Me díselo, que te consolarás Tú me la llevarás muy pronto Me díselo, que te consolarás Te repite que la vayas a encontrar Porque tan solo ella pudo llorar con el tema Me díselo, que te consolarás Te repite que la vayas a encontrar Te repite que la vayas a encontrar Te repite que la vayas a encontrar Gracias.